¿Cómo están amigos de Inside Autos? Espero estén teniendo un excelente día. Bienvenidos a un nuevo video en donde vamos a hablar sobre el completamente nuevo Audi A3 2020. Al fin el Audi A3 se renueva por completo y estas son las novedades. En lo que es diseño rompe por completo con lo que era el anterior Audi A3 con líneas un poco más conservadoras. Hoy por hoy este nuevo modelo se ve mucho más agresivo, tiene lo último de diseño de la marca. Acá por la parte de adelante los faros que son similares a los de la Q8. Con la parrilla en el centro mucho más grande, nuevo diseño de parachoque. Por el costado cuenta con tres líneas, dos en ambos ejes y una que está por debajo de las puertas. Que juega un poco para darle un poquito más de musculatura. Y en la parte posterior termina con un nuevo diseño de faros y también nuevo diseño de parachoque. Lo cual hace que el conjunto se vea agresivo pero también no pierde la línea de un Audi. Es inconfundiblemente un Audi y de todas maneras se ve atlético, se ve dinámico. En lo que son medidas, a comparación de la generación anterior, crece 2 centímetros a lo largo. Es decir que mide 4,34. Mantiene la distancia entre ejes de 2,64. También la altura 1,43 pero aumenta 3 centímetros de ancho midiendo 1,82. Cuenta con una capacidad de 380 litros, es decir que gana 20 litros en comparación a la generación anterior. Con esto podemos decir que se sitúa entre el BMW Serie 1 que mide 4,31 metros de largo y el Mercedes-Benz Clase A Hatchback que mide 4,41 metros de largo. Y no solamente el exterior ha recibido un merecido cambio sino también el interior con líneas mucho más pronunciadas. Vemos una pantalla nueva, también diferentes controles, la posición de manejo con las dos salidas de aire acondicionado en teoría inspiradas en Lamborghini, en el Huracán. Este nuevo Audi A3 comparte la misma plataforma con el nuevo Volkswagen Golf y también el nuevo Seat Leon. Pasando a los motores, fue presentado con dos motorizaciones diésel y una a gasolina. Un motor 1.5 turbo de 150 caballos de fuerza y 250 newton metro de torque a partir de las 1500 revoluciones por minuto el cual es muy probable que llegue a nuestro país denominado 35 TFSI. Es un motor moderno que cuenta con gestión activa de cilindros, es decir que puede funcionar con dos de los cuatro cilindros para ahorrar combustible y también cuenta con un turbo de geometría variable, un turbo que responde a las demandas del conductor dependiendo de la exigencia que se necesite en cada momento. Existe opción de caja manual de 6 velocidades o una caja automática de doble embrague Stronic de 7 velocidades con la cual es muy probable que llegue a Perú. Por el momento solamente se ofrece con tracción delantera, más adelante quizás la ofrezcan con tracción 4. Ya está ultra confirmado que no habrá versiones de tres puertas tampoco descapotables pero sí está confirmado que van a presentar una versión sedán como también versiones mild hybrid e híbridas enchufables y las versiones más deportivas S3 y RS3 serán presentadas a fines del 2020. Así que amigos de Inside Autos, estas son algunas de las novedades que trae este nuevo Audi A3 2020. Estoy ansioso por poder conocerlo en persona y poder probarlo porque sé que este Audi A3 va a dar que hablar dentro de su segmento. Espero que les haya gustado este pequeño video. De ser así no se olviden de darle clic al pulgar hacia arriba, comenten en la parte de abajo qué tal les parece este nuevo Audi A3 2020 y nos estamos viendo en el próximo video. Hasta la próxima.